lo de mauricio isla que suena en el betis a betis boca juniors alguno por el que se vayan chamita parte contigo betis betis me encantaría la liga española más allá de lo que genera boca y que va a estar bajo al libertador y que obviamente a tener más chance quizás de salir campeón y todo eso mantenerse en europa y estar en una liga como la española sobre todo un equipo en este caso el betis que le puede abrir esa opción me gustaría verlo generando más competitividad en esa liga hace mucho tiempo que he pensado que mauricio isla podría adaptarse bastante bien a la liga española más allá de una cuestión idiomática que no le va a costar nada y puede ser un buen momento para ir va a seguir vigente va a seguir jugando en la misma una de las mejores ligas del mundo si mantiene su nivel porque no ir después a boca no va a ser tan más viejo no 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 se va a quedar cinco años en en europa y creo que ese sueño de ir a boca juniors que a mí también me y lo reconozco prefiero que los jugadores estén en grandes equipos de toda américa en vez de que estén en equipos de media de tabla entonces liga europea pero en este caso pero en este caso en este caso me auto contra digo porque no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso pero creo que le puede ir bastante bien porque insisto lo hablamos el otro día el betis tiene buen equipo tiene buen equipo tiene buen plantel tiene buen plantel tiene buen plantel ojo que la la información la da a conocer una una parte partidaria del betis es fácil señalar que fue ofrecido al betis no es que el betis ande buscando a mauricio isla que en el momento de ser ofrecido si surge cierto interés en mauricio isla y este ofrecimiento por el lateral chileno bien porque según este portal de sevilla dice que y la quiere llegar al mundial de catar con nivel europeo no quiere llegar a catar jugando su rica es cuaderno que la única manera de llegar en primer en un primer nivel o en un buen nivel a un eventual tercer mundial en su carrera sería estando en una liga como la española antes de pasar a sudamérica por lo tanto yo creo que ese es el deseo de isla ojalá que se cumpla porque además me parece mucho más valioso tener un jugador de liga española que un jugador de la liga argentina hoy en la selección yo me voy cien por ciento por bocayones cien por ciento pero bueno discrepamos discrepamos yo si por lo menos tú eres más romántico tú eres de que viva esa esa sensación de competitividad de competitividad va a tener competitividad en la bombonera no lo va a tener en el betis décimo cuarto en argentina juega solo pero va a tener copa libertadores va a tener en argentina la copa libertadores otra cosa en el betis no va a tener ni la uefa ni ni la copa gato va a jugar en el betis con el betis va a jugar cuatro partidos buenos al año que son contra el real madrid y de vuelta y contra el barcelona y de vuelta nada más con boca y el clásico que tiene el clásico con el sevilla oye hablando de traspaso el traspaso eso